Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de arritmias cardíacas. Mi nombre es Reuler Flores Catiri, estudiante de quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y pertenezco a la promoción número 28. Iniciemos. Las arritmias cardíacas son trastornos del ritmo del corazón. Estas se pueden clasificar de diferentes maneras, según su frecuencia, según su lugar de origen o según su mecanismo de producción. Según su frecuencia, estas pueden ser taquiarritmias o pueden ser bradiarritmias. Sabemos que la frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100 latidos por minuto. Por encima de 100 se considera taquiarritmias. Por debajo de 60 se considera un ambradiarritmias. Según su lugar de origen, estas pueden ser supraventriculares o pueden ser ventriculares. Una diferencia electrocardiográfica que las distingue generalmente es que las taquicardias supraventriculares tienen un QRS estrecho y las taquicardias ventriculares tienen un QRS ancho. Según su mecanismo de producción, estas pueden ser dadas por un trastorno en la formación del impulso o por un trastorno en la conducción del impulso. Cuando es un trastorno en la formación del impulso, estas pueden ser por un automatismo normal o pueden ser por un automatismo anormal. O sea, es decir, un automatismo normal alterado principalmente y un automatismo anormal. O, en todo caso, por una actividad gatillada. Cuando es por un trastorno de la conducción del impulso, esta puede ser por un bloqueo. Ya sea por un bloqueo sinoauricular o ya sea por un bloqueo auriculo-ventricular. Es decir, no pasa el impulso desde las aurículas a los ventrículos. O puede ser por un mecanismo de reentrada. En este mecanismo de reentrada es la base fisiopatológica más común, más frecuente de la mayoría de las taquiarritmias. Este fenómeno de reentrada puede ser dividida en dos. Un mecanismo de reentrada anatómico o un mecanismo de reentrada funcional. Generalmente, cuando es un mecanismo de reentrada anatómico, son grandes circuitos. Por eso es que se las considera como macro reentradas. Y las funcionales son pequeños circuitos. Por eso se las considera como micro reentradas. Ya. En este cuadro vamos a poder observar que está lo que les acabo de decir. Que las arritmias cardíacas se pueden dar por dos mecanismos principales. Por los trastornos de la formación del impulso o por la conducción del impulso. Cuando es por un trastorno en la formación del impulso. Puede ser por un automatismo. Es decir, que hay un automatismo normal pero alterado. O un automatismo anormal. Bueno, ya posteriormente les voy a explicar la diferencia entre estas dos. O puede ser por una actividad desencadenada. Esta actividad desencadenada puede ser dada por dos mecanismos. Por pospotenciales tardíos. O por pospotenciales precoces. Los trastornos de la conducción del impulso. Como les había dicho ya. Puede ser por un bloqueo. Un bloqueo sinoauricular. O un bloqueo auriculoventricular. O por un fenómeno de reentrada. Que aquí está lo que les dije. La reentrada anatómica generalmente es una macro reentrada. Y la reentrada funcional generalmente es una micro reentrada. Para poder conocer cómo es que se van a dar los mecanismos o la alteración en cuanto a la conducción del impulso cardíaco. Primero tenemos que saber lo normal. Cómo es la fisiología de la formación del impulso. Es de la siguiente manera. Aquí en estos dos gráficos tenemos. Cómo es que se va a dar la formación o el viaje del impulso cardíaco. En una célula muscular cardíaca ventricular. Y en este caso es de una célula especializada del nódulo sinoauricular o del nódulo sinusal. Estas dos tienen características muy diferentes. Tienen algunas diferencias. No son lo mismo. Cuando vemos la formación del impulso en una célula ventricular va de la siguiente manera. Tenemos el potencial de reposo en membrana que generalmente es entre menos 85 o otras bibliografías lo consideran entre menos 90 milivoltios. Ese es el potencial de membrana en reposo. Entonces, desde aquí necesita un estímulo externo para que pueda iniciarse el potencial de acción. Cuando recibe el estímulo recién empieza a subir este potencial de membrana. ¿Y por qué empieza a subir? ¿No? O sea, es decir, empieza a subir el potencial de acción. ¿Por qué? Porque ingresa moléculas de sodio por canales de sodio. Estos canales de sodio son canales rápidos. Ingresa sodio al interior de la célula. Ingresa sodio, ingresa sodio. ¿No? Y esto hace que el voltaje empiece a aumentar. ¿No? Entonces el potencial sube, sube y sube. El potencial de equilibrio del sodio es más 65 milivoltios. Pero como estos canales de sodio son rápidos, es decir, se abren y se cierran muy rápido. Este potencial de acción no llega al punto de equilibrio máximo del sodio. Sino llega solamente hasta más 20 milivoltios. Es lo máximo que llega el potencial de acción. Y hasta aquí, hasta aquí es la fase cero. Luego viene una repolarización inicial, que es la fase 1, caracterizada por la salida de potasio hacia el exterior. Luego viene la fase de meseta, que es la fase 2, en donde se van a abrir canales de sodio nuevamente y canales de calcio que ingresan a la célula. Este ingreso de sodio y calcio va de calcio compensa la salida de potasio. Por eso es que hay una meseta, la formación de una meseta. Y después se da la fase 3. La fase 3 está caracterizada porque va a haber una salida de potasio. Sale potasio, sale potasio, sale potasio. Y finalmente estas, esta fase es la repolarización. Junto a la fase 4, son la repolarización final. Es decir, el potencial de acción regresa nuevamente al potencial de membrana en reposo. Estas son las fases de la formación del impulso en cuanto a una célula ventricular. Ahora, una diferencia entre estas dos es que este potencial de membrana en reposo es un potencial estable. Es un potencial de membrana estable. ¿Por qué? Porque necesita de un estíbulo recién para poder empezar a formar el potencial de acción. Y así se pueda conducir. En una célula del sistema del nódulo sinusal, va a empezar a partir del potencial de membrana en reposo que es menos 60. ¿Ves? La primera diferencia. Aquí era menos 90. Aquí es menos 60 milivoltios. Otra de las diferencias es que no tienen todas las fases. Simplemente tiene la fase 4. Esta fase 4, lo de anaranjadito, es por donde voy a empezar a explicar. Porque aquí está presente el potencial de membrana en reposo, que es menos 60. Entonces, aquí va a haber un ingreso de sodio. ¿Ya? Un ingreso de sodio. Y va subiendo, subiendo el potencial de acción. Pero, ¿por qué va lentamente? Y acá, mira, acá va de una pendiente más recta. Y aquí está inclinada. ¿Por qué? Porque estos canales de sodio son canales lentos. Otra diferencia con esto. Con esta célula ventricular. Acá son canales rápidos. Por eso es que sube de manera vertical. Aquí está inclinada. Por eso es que sube lentamente. Y llega más o menos hasta menos 40 milivoltios. En la cual, este es el punto de equilibrio de los canales de calcio. Y tipo T. Se abren primero estos canales. Los canales de calcio tipo T se abren. Y empieza a ingresar calcio. Posteriormente, se abren canales de calcio. Pero tipo L. Y estos canales de calcio sí dejan pasar calcio. Gran cantidad de calcio. Y esto hace que el potencial de acción suba más rápido. Hasta más o menos más 20. Igual. Más 20. Milivoltios. Luego, una vez que ha llegado al punto máximo. Ya regresa. Que es la repolarización. Y caracterizada. ¿Por qué? Porque hay salida de potasio. Sale el potasio. Al espacio extracelular. Llegando finalmente, nuevamente al potencial. De membrana en reposo. Que es menos 60. ¿Ya? Entonces, este potencial de membrana en reposo. Es un potencial. Inestable. ¿Por qué? Porque este no necesita de un estímulo externo. Puede generar automáticamente un potencial de acción. Es por eso que se dice que el que controla el automatismo del corazón. ¿Quién es? Es el marcapaso del nódulo sinusal. Él es el marcapaso del corazón. Y su frecuencia de descarga está generalmente entre 60 y 100 impulsos por minuto. Entonces, ¿quién es el que tiene que ver en cuanto a la frecuencia cardíaca? Esta pendiente. La fase 4. Ella es la más importante. Esta es la pendiente que controla el automatismo del corazón. Son el automatismo del corazón. ¿Ya? Entonces, las diferencias del potencial entre lo que es una célula del nódulo sinusal y una célula ventricular o puede ser una célula auricular también, es en cuanto al automatismo. La célula ventricular no tiene automatismo. En cambio, la célula del nódulo sinusal sí puede generar potencial de acción sin ninguna aferencia nerviosa. Otro es su potencial de membrana en reposo. Su potencial de membrana en reposo es inestable. En cambio, de una célula ventricular es estable. Y otra diferencia es que carece de meseta. No tiene una meseta, una célula especializada del nódulo sinusal. Bien, el marcapaso del corazón, ¿quién es? El nódulo sino auricular. Pero también hay otros. Como por ejemplo, el nódulo aurículo ventricular, el haz de Gis, fibras de Purkinje. Pero estas están suprimidas. ¿Por qué? Por un fenómeno de sobreestimulación. Están suprimidas. ¿Qué quiere decir este fenómeno de sobreestimulación? Esto quiere decir que le das gran cantidad de descargas. Digamos, una mayor cantidad de descarga en relación a su frecuencia de descarga base. O en relación a su frecuencia de descarga intrínseca. Ejemplo. El nódulo aurículo ventricular, su frecuencia de descarga es entre 40 y 60 impulsos por minuto. Pero el que controla el corazón es el nódulo sinusal. Ya que su frecuencia es entre 70 y 80. O perdón, entre 60 y 100 generalmente. Entonces, hay una gran cantidad de descarga. Por lo tanto, el nódulo aurículo ventricular queda suprimido. No puede seguir el ritmo. No puede seguir el ritmo de 60 a 100. Por lo tanto, se suprime. Y quien tome el cargo es el nódulo sino auricular. Eso quiere decir el fenómeno de sobreestimulación. Bien, ahora sí vamos a hablar acerca de los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias. Tenemos primero el automatismo normal alterado. Mire, automatismo normal. ¿Esto qué quiere decir? Que el corazón se encuentra en ritmo sinusal. ¿Quién está controlando el marcapaso sinusal? Pero está alterado. ¿Por qué? Porque está variando la frecuencia cardíaca. Está en ritmo sinusal. Pero la frecuencia cardíaca está variando. Puede ser por un aumento o una disminución. ¿Quién controla el automatismo del corazón? Es el sistema autónomo. El sistema autónomo se divide en un sistema simpático y un sistema parasimpático. El simpático por medio de lo que es el neurotransmisor de la noradrenalina. Estas van a estimular a los receptores beta del corazón. Y esto va a hacer que se eleve la frecuencia cardíaca. En cambio, el parasimpático por medio de la acetilcolina va a estimular a los receptores M2 muscarínicos. Y esto va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, esto es lo característico de este mecanismo de automatismo normal alterado. O sea, está en ritmo sinusal, pero lo que varía es la frecuencia cardíaca. Aquí está lo que les dije, ¿no? La característica distintiva del automatismo normal es la supresión por sobreestimulación. Es por este fenómeno que el que controla el marcapaso del corazón es el nódulo sinusal. Los ejemplos clínicos en donde podemos encontrar este mecanismo de automatismo normal alterado, por ejemplo, es la taquicardia sinusal. Debido, por ejemplo, a fiebre, a ejercicio, a una tirotoxicosis. O puede ser también el caso de ritmos acelerados auriculares o ventriculares, o también ritmos de la unión auriculo-ventricular. En este tipo de taquicardias podemos encontrar también como base, que tienen como base el automatismo normal alterado, ¿no? Por ejemplo, esta frecuencia cardíaca se puede elevar, por ejemplo, por un aumento del umbral de voltaje. ¿Ya? Si aumenta el umbral de voltaje. ¿Ya? Si aumenta el umbral de voltaje. Entonces, el potencial de membrana en reposo va a llegar mucho más rápido. ¿No? Está más cerca. Como, por ejemplo, acá el umbral de voltaje, lo normal. Mire, todo este espacio. Pero aquí está más cerca. Por lo tanto, llega más rápido. ¿No? Entonces, por lo tanto, el corazón va a disparar más impulsos por unidad de tiempo. Entonces, ¿esto qué hace? Que se aumente la frecuencia cardíaca. Otro mecanismo por el cual se puede elevar. También puede ser por la disminución del potencial diastólico. De membrana. Es decir. El potencial diastólico. Que generalmente. Es. Menos 60 milivoltios. Si es que se disminuye. Si es que se disminuye. Puede ser, por ejemplo, menos 40 milivoltios. Por ejemplo. Entonces. El potencial de membrana en reposo llega más rápido también, ¿no? Lo que generalmente debería estar acá. El potencial diastólico máximo. Que es el potencial de membrana. En otras palabras. Miren. Es mucho más largo, ¿no? Pero si está mucho más arriba. O sea. Si es que se disminuye el valor. Entonces llega más rápido. Por lo tanto. Aumenta la frecuencia. Otro. Otro mecanismo es. El aumento de la pendiente de despolarización de la fase 4, ¿no? Que es el más importante en cuanto al automatismo del corazón, ¿no? Porque si. Esta pendiente que estaba inclinada. Si es que se. Pone. Un poco más rectilíneo. Entonces. El potencial de acción. Viaja más rápido, ¿no? Sube mucho más rápido. Y por lo tanto la frecuencia cardíaca. Aumento. En cambio. En el. Sistema parasimpático. Lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca. Y esto, por ejemplo. Pues se puede dar. Alargando. O prolongando. El potencial de acción. Si se prolonga el potencial de acción. Entonces. Se dispara. Menos impulsos. Por unidad de tiempo. Y. Esto hace que se disminuya. Disminuya la frecuencia cardíaca. El otro mecanismo. Era el automatismo anormal. Entonces. ¿Quiere decir aquí. Que estamos en ritmo sinusal? No. Ya se ha perdido el automatismo. Entonces. ¿Por qué se caracteriza este mecanismo? Porque las células. Que no tienen capacidad de automatismo. Toman esa capacidad. Por ejemplo. Las células de los aurículos. De las aurículas. Y las células de los ventrículos. Toman esa capacidad. O ganan esa capacidad de automatismo. Pero esto no es normal. Por eso es. Anormal. Es un automatismo anormal. Entonces. ¿En dónde podemos ver este? Este mecanismo. Podemos verlo en las extrasístoles auriculares. Las extrasístoles ventriculares. Que son contracciones prematuras. Podemos verlo en la taquicardia auricular. En la taquicardia ventricular. En el ritmo idioventricular. Son taquicardias que tienen como base. Fisiopatológica. El automatismo anormal. El otro mecanismo. Es la actividad desencadenada. Esta actividad desencadenada. Puede ser dada por pospotenciales. Por pospotenciales precoces. Pospotenciales tardíos. Estos pospotenciales. Los precoces. Se van a dar en la fase 2. Y en la fase 3. Y los pospotenciales. Terminando la fase 4. Es decir. Que aquí ya no estamos hablando. De una célula especializada. Del nódulo sinusal. Sino estamos hablando ya. Del impulso. En una célula. Ventricular. O ya sea auricular. Porque estamos viendo ya. Todas las fases. Pero estos pospotenciales. Se van a dar. Los precoces. En la fase 2. Y en la fase 3. Y los pospotenciales tardíos. En la fase 4. Entonces. Estos. Pospotenciales precoces. Como su nombre lo dice. Pospotenciales. Van después. De un potencial previo. ¿No? El potencial normal. Está subiendo. 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 Está por la fase 2. Y miren. Se forma como una muesca. Intenta subir nuevamente. Y conecta. Y baja. Aquí igual. El potencial. Sube. 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 Está bajando. Ya la repolarización. Y sube nuevamente. ¿Ves? Esto es en la fase 2. Esto es en la fase 3. Y aquí. El potencial. Sube. 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 Está bajando. Hasta la repolarización. Terminó la fase 4. Y sube nuevamente. Este es un pospotencial tardio. Este es un pospotencial precoz. ¿Por qué están caracterizadas estos pospotenciales? Porque hay un aumento. O mejor dicho. ¿Por qué intenta subir nuevamente esto? O se forman estos pospotenciales. Porque hay un aumento del calcio. Intracelular. Por diversas situaciones. Aumenta el calcio intracelular. Y esto hace que se cree un nuevo potencial. Por eso son pospotenciales. ¿Ya? Y esto. Lo que hace principalmente es prolongar. Prolonga. El potencial de acción. Prolonga el potencial de acción. ¿Ya? Por ejemplo. En caso de un pospotencial precoz. Esta prolongación. ¿No? Del potencial de acción. Electrocardiográficamente. Esto lo vamos a ver. Como un QT largo. ¿Ya? Entonces. ¿Esto dónde lo vemos? En el síndrome de. QT largo. ¿Ya? En el síndrome de QT largo. Estos pospotenciales tardíos. Esto lo podemos ver. Por ejemplo. En intoxicación. Digitálica. Lo podemos ver. También por ejemplo. En un aumento. De las catecolaminas. Podemos verlo. Por ejemplo. En una isquemia. En una función anormal. Del retículo. Sarcoplásmico. ¿No? Es decir. Fármacos. Que prolongan el potencial de acción. Es decir. Situaciones que aumentan. El calcio intracelular. Van a causar. Estos pospotenciales. Entonces. Estos pospotenciales tardíos. Lo podemos ver. Por ejemplo. En taquicardia auricular. Taquicardia. También por intoxicación. Digitálica. Lo podemos ver. En un ritmo. Ventricular acelerado. En una taquicardia ventricular. Por ejercicio. Entre otras más. Mecanismo de reentrada. En este mecanismo. Les mencioné. Que existían. Dos tipos de mecanismo. De reentrada. Una anatómica. Que es la macro reentrada. Y una funcional. Que es. Una micro reentrada. Para que se dé este mecanismo. De reentrada. Se necesitan. Algunos requisitos. Como un sustrato. Es decir. Tiene que existir. Dos vías. Para que se pueda dar. Este mecanismo. Es decir. Una vía. Lenta. Y una vía. Rápida. Una zona de bloqueo. Ya sea una zona de bloqueo. Anatómico. O ya sea funcional. O ya sea ambos. Mixta. Un bloqueo de conducción. Unidireccional. ¿Cómo es esto? Es decir. Que cuando hay una zona de bloqueo. Por ejemplo. Una zona de bloqueo anatómico. Y el impulso viene de arriba hacia abajo. Esta. No pasa. Pero si el impulso viene de abajo hacia arriba. O sea. En forma retrógrada. Si logra pasar. Entonces. Solamente. Hay un bloqueo. Unidireccional. Se necesita. Se necesita también. Una masa crítica. Que pueda sostener. Los frentes de onda. Es decir. Los potenciales de acción. De reentrada. Que están circulando. Es decir. Se necesita una zona. ¿No? Cardíaca. En la cual. Los potenciales de acción. O sea. Los frentes de onda. Estén circulando. Y. Se necesita un desencadenante. Algo que inicie todo. Entonces. En cuanto a una reentrada anatómica. Es de la siguiente manera. Hay una vía. Rápida. Y una vía lenta. Ambas tienen características electrofisiológicas diferentes. La vía rápida. El impulso viaja rápido. Pero. La refractaridad. Es prolongada. En la vía lenta. El impulso viaja lento. Pero la refractaridad. Es corta. Entonces. Cuando un impulso. Viene. Normalmente. Cuando un impulso viene. Y llega. Por ejemplo. Al nodo. Aurículo ventricular. Este impulso. Viaja por las dos vías. Tanto por la vía rápida. Como por la vía lenta. Pero por la vía rápida. Llega. De manera más rápida. Al punto. De unión distal. Y logra pasar. Y la vía lenta. Y la vía lenta. Llega después. El impulso. Por la vía lenta. Como esto. Como este. Impulso. Encuentra todavía. Refractario. Esta parte. Logra pasar. Y es así como se da el mecanismo normal. Del paso del impulso cardíaco. Es decir. Y en el impulso. Va por la vía rápida. Y recuerda que su tiempo de refracción. Es más prolongado. Llega rápido. Sí. Pero todavía está. Refractario. ¿Qué quiere decir que esté refractario? Quiere decir. Que ya ha sido despolarizado esa parte. Y ya no puede volver a ser despolarizado. Las células que ya han sido despolarizadas. Ya no pueden volver a ser despolarizadas. Entonces. Como aún está refractario. Este impulso que va por la vía lenta. Llega. Y lo encuentra refractario. Y por eso es que pasa. Ahora. ¿Cómo es en una reentrada anatómica? ¿O cómo es que se forma este mecanismo de reentrada? Recuerdan que tenía que existir una zona de bloqueo. Por ejemplo. En el caso anatómico. Puede ser una zona isquémica. O una cicatriz previa. Por una atreotomía. Entonces hay una zona anatómica. Que no va a permitir el paso. Entonces el impulso viene. Llega. Y se va por las dos vías. La vía rápida y la vía lenta. Pero. Como hay la zona de bloqueo. Choca. Y entonces esta regresa por el otro lado. Pero la vía lenta. Ya ha estado avanzando. ¿Cierto? Ya ha estado avanzando. Y por lo tanto. Su tiempo de refracción. Ya se cumplió. Pero este impulso. Miren. Como ha avanzado un poco. Y ahora tiene que regresar. Hay un periodo de tiempo. Que está tardando. Que ya debería haber llegado. Pero está tardando. Entonces. Al momento de ir por el otro lado. Como ya se cumplió el tiempo refractario. De la vía rápida. Lo encuentra ahora. Excitable. Llega. Y por lo tanto. Lo excita. Y pasa. Excita. La zona. Y pasa. Y como solamente hay un bloqueo unidireccional. Este. Puede pasar. Y se va nuevamente para arriba. Y es así como se da el mecanismo. A ver. Nuevamente. Para que me puedan entender. Ese mecanismo de reentrada. Y se va nuevamente para la vía rápida. A ver. Con verdecito mejor. Ya. El impulso viene. De arriba. Y se va por la vía rápida. Y por la vía lenta. Pero por la vía rápida. Existe un bloqueo. Entonces. Choca. Esta vía lenta. Recuerda que ya está avanzando. Choca. Y esta regresa. Entonces. Se está demorando más. Cosa que ya debería haber llegado. Porque se está yendo por la vía rápida. La vía lenta. Entonces. Ya avanzó. Ya llegó. Y. Este tiempo de refracción de la vía rápida. Va en relación a la vía lenta. Por lo tanto. Como ya llegó. Entonces. Ya se cumplió su tiempo de refracción. Y por lo tanto. Ahora ya es excitable. Y como este impulso. Avanzó. Y luego regresó. Se ha tardado. Entonces. Este va a llegar después. Y va a encontrar esta zona. De la vía rápida. Excitable. Y lo excita. Y el impulso pasa. Pasa. Y va. Y vuelve. Hacia arriba. Solamente el bloqueo es unidireccional. ¿Ves? Como les había explicado. Anterogradamente. Cuando avanzó. De aquí para acá. No pudo. Y regresó. Pero cuando regresó. Ahora está en dirección. Retrógrada. Y pasa normalmente. Es así como se ve el mecanismo de reentrada. Y así. Y así. Una y otra vez. ¿Ya? Ese es el mecanismo de reentrada. Ahora. Otra cosa importante que tienes que saber de este mecanismo. Es que. El frente de onda tiene una cabeza. Y una colita. El intervalo que hay entre la cabeza y la colita. Se denomina intervalo o gap excitable. ¿No? Que tiene dos partes. ¿No? Una parte parcialmente recuperada. Y plenamente recuperada. ¿Ya? O sea. Es decir. Se puede excitar. Y esto es lo que permite. Pues. Que se dé el mecanismo de reentrada. ¿No? Porque si no existiera esta parte. Que es excitable. Entonces el frente de onda. Pues. No regresaría. Pero como es excitable. Entonces regresa. Es decir. Desde que la zona. De bloqueo. Hasta el punto. De ingreso. ¿No? De una zona. Excitable. Entonces. Esto se denomina. Intervalo o gap excitable. ¿Ya? Y esto es lo que permite. Que se dé una reentrada sostenida. Si es que no entendieron eso. Eh. Aquí. Está ya. Con letras. ¿No? Como les había mencionado. Una vía inicialmente. Debe tener un bloqueo. Unilateral. Generalmente. Este bloqueo se encuentra. En la vía rápida. ¿Ya? Con tiempo refractario prolongado. ¿Ves? Tiene que tener. Un tiempo de refracción. Prolongada. La ruta desbloqueada. Debe tener una velocidad de conducción lenta. Es decir. La zona que no está bloqueada. Debe tener una zona de conducción lenta. ¿Ya? Para que la ruta. Que anteriormente. O sea. La ruta de la vía rápida. Se recupere. Entonces. De esta manera. Permite una conducción. Retrógrada. ¿Ya? Ahora. Ya les expliqué. La reentrada. Anatómica. Lo mismo. Aplica. Para la reentrada. Funcional. Sino que en esta. No hay. Una zona. De bloqueo. Anatómica. Como su nombre. Propiamente dicho. Sino hay. Un bloqueo. Funcional. Es decir. Que por ejemplo. Este mecanismo. Se puede dar por. Una extrasístole. O sea. Una contracción prematura. ¿Ya? Se da una contracción prematura. Entonces. Viene una contracción. O sea. Que no. Debe de aparecer. O sea. Aparece antes de tiempo. Es una extrasístole. Ahí está. Entonces. El impulso está viniendo. Y viene una extrasístole. Y se mete. Y por lo tanto. Este regresa. ¿Ves? Y por la vía lenta. Que ya está avanzando. Llega. Pasa. Y este. Como avanzó. Y luego. Se fue por la vía lenta. Entonces. Se tardó. Llega. Y encuentra la zona excitable. Y regresa. ¿Ves? O sea. Es lo mismo. Simplemente que. Ya no hay una zona de bloqueo. Anatómica. Sino que ya es por algo funcional. Ya. Es algo funcional. Entonces. Para que tengan. Una idea clara. Aquí está. Una vía rápida. Hay conducción rápida. Pero el tiempo de refracción. Es prolongada. Es larga. Y la vía. Lenta. Se conduce lento. Pero el tiempo de refracción. Es corto. Ya. Entonces. Es así como funciona. El mecanismo de reentrada. Ya. Entonces. La reentrada funcional. Tiene tipos. Por ejemplo. Circuito guía. Reentrada en isotrópica. Reentrada en ocho. Reflejo. Reentrada en onda en espiral. Todos estos tipos de reentrada funcional. Son micro reentradas. Que pueden estar. De forma independiente. O también coexistir. Y generalmente. Coexisten. Ya. Dos. O tres. Y estas forman. La base fisiopatológica. De diferentes arripias. Por ejemplo. El circuito guía. El impulso cardíaco. Circula alrededor. De un núcleo central. Es decir. Que hay un núcleo. ¿No? Una zona. Por donde va a estar circulando. El frente de onda. Y el frente de onda. Circula. En forma circular. Lo característico. Circula. Y circula. Y circula. La anisotrópica. El impulso. Viaja en dirección. A las fibras cardíacas. O sea. Por ejemplo. Existen fibras. Cardíacas. Que están en sentido. Transversal. Que están en sentido. Longitudinal. Entonces. En sentido de estas fibras. Es por. Cómo avanza. El impulso cardíaco. Y generalmente. Avanzan. En sentido. Longitudinal. Ya. Longitudinal. A eso se le conoce. Anisotrópica. En ocho. Dos frentes de onda. Concomitantes. Circulan. En sentido contral. Es decir. Que. Si un frente de onda. Circula. Anterogradamente. Y otro frente de onda. Circula. Retrogradamente. Forman un ocho. Por eso se le conoce así. En ocho. Una reentrada funcional. En reflejo. Es un. En un mismo. Segmento. Tejido lineal. Es decir. El impulso. Circula. En una misma zona. De tejido funcional. Circula. 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 En espiral. Una onda espiral. Organizada. Alrededor de un núcleo. Es decir. Ahí está un núcleo. Una zona cardíaca. Y el impulso. Gira. Del cuerpo. De este frente de onda. Salen. O nacen. Otras. Ondas. Y es así. Y se forma como un rotor. ¿No? O un espiral. Es por eso que a este también se le conoce. En espiral. O en rotor. Es el mecanismo funcional. Todos los tipos. Bueno. Aquí vamos a ver. La clasificación. La clasificación. Clínica. De las arritmias cardíacas. Lo. He dividido. En arritmias supraventriculares. Arritmias ventriculares. Y hembra de arritmias. Y los trastornos de conducción. Existen otras clasificaciones. Pero he decidido ponerla a esta. Ya que veo que esta es. Mucho más didáctica. Para poder estudiar. El tema de arritmias. Porque el tema de arritmias. Es muy. Grande. Y tiene. Diversas. Subdivisiones. Entonces. Hay que saber. Adecuarse. A un. A un método. O a una clasificación. Didáctica. Para poder aprender. Entonces. Dentro de las arritmias supraventriculares. Tenemos a la estrasístole auricular. A las taquiarritmias supraventriculares. Y dentro de estas taquiarritmias supraventriculares. Existe la taquicardia. La taquicardia supraventricular por reentrada. La taquicardia supraventricular por aumento del automatismo. O por una actividad gatillada. El aleteo auricular. La fibrilación auricular. Que es una de las más importantes. Y que tenemos que conocer. Dentro de estas supraventriculares por reentrada. Existen más. Mira. Taquicardia sinusal. Taquicardia supraventriculares por reentrada auricular. Taquicardia por reentrada en el nódulo auriculoventricular. Taquicardia por reentrada. Taquicardia por reentrada. Utilizando un asa accesorio. Lo que se conoce como el síndrome de Wall-Parkinson-White. O el síndrome de preexcitación. Dentro de la taquicardia supraventricular. Tenemos a la taquicardia por foco tópico auricular. O taquicardia por foco tópico en la unión auriculoventricular. Dentro de las arritmias ventriculares. Tenemos a la extracístole ventricular. A la parasistolia ventricular. Y a las taquiarritmias ventriculares. Dentro de estas taquiarritmias. Tenemos a la taquicardia ventricular. Y a la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular. Propiamente dicha. Es la forma más común. Existe también una taquicardia ventricular lenta. O conocida también como ritmo idioventricular acelerado. Tenemos el torsado de Poins. Que ocurre. Dentro del contexto de un síndrome de cúteo largo. Y la taquicardia ventricular bidireccional. Dentro de las bradiarritmias y trastornos de la conducción. Tenemos a la bradicardia sinusal. Al paro sinusal. Al bloqueo sinoauricular. Y lo más conocido. El bloqueo auriculoventricular. Dentro de estas tenemos bloqueo auriculoventricular de primer grado. Segundo grado. Y tercer grado. Bien. Hasta aquí es la primera parte del tema de arritmias cardíacas. Posteriormente en un siguiente video. Ya estaré hablando. Principalmente de las taquiarritmias. Y posteriormente a ello. Estaré hablando también de las bradiarritmias. Gracias.